¿Me expliques qué son esos zapatiños que me llevas? ¿Qué pasa? ¿Tienes 15 años o qué? Ojalá. ¿Dónde vas con esos zapatiños? ¿Dónde vas tú? ¿Vas a una fiesta? Me siento joven. No, es mi rollo. Es tu rollo. Por lo menos no llevo enseñando los calzoncillos como Isidoro. ¿Y tiene que ver ahora aquí Isidoro? No, porque claro, si nos ponemos en temas de vestimentas, hay gente que viste muchísimo peor y que tiene unos zapatos... Vale, perfecto. La chihuaca es la típica que mete mierda de los demás compañeros a la mínima que puede ir. ¡No estoy metiendo mierda! Vale, chihuaca, tienes un negativo por el día de hoy. Estupendo. Perfecto, listo. Le da igual. Igual va con Z con H. Igual, listo, punto. Y aparte, le importa una mierda, las sanciones. ¡Sanciones! He dicho que me importen una mierda, sino que no las puedo rebatir. También le gusta contradecir, rebatir todo, todo... ¡Mierda, puto boli! Todo. Le estoy diciendo lo contrario, señor. Continúa rebatiendo todo. Voy a escanear el documento en un momento. Permiso. Permiso coincidido, Paviña. Comisario, ya están todos los vehículos fuera.